Continuamos con Gente Sin Sui, seguimos escuchando Kelly Minock, pero ya estamos conectadas con Liliana Drobeta de Dalsek Rosario, Liliana Fede, te hablas, ¿cómo andas? Hola. Hola. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, buenas tardes, gracias por llamarme. Muchas gracias por recibirnos. Liliana, si viene una hermosa campaña, estamos en el mes rosa, y una hermosa y una muy importante campaña, contame un poquito de eso. Bueno, como todos los años, la Dalsek Rosario va a otorgar 200 escenografías gratuitas para mujeres sin cobertura social a partir de los 40 años de edad que no se hayan realizado un estudio en este año, y a otras que por antecedentes familiares con cáncer a partir de los 35 años, ¿verdad? Sí. Lamentablemente nos han robado las líneas, los cables de telefónicos de nuestra institución, así que hemos tenido que recurrir a un celular, que les voy a decir ahora, para que puedan las personas comunicarse. El número es 341... ¿Me escuchan? Te escucho perfecto. Ah, sí, perdón, 341... Ay, se me fue. Acá lo tengo, ¿qué te digo yo? 341-695-0203. Exacto, 355... Exactamente, perdón, perdón la interrupción, exactamente. Perfecto. Entonces, pueden llamar ahí, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 12.30, y también la otra posibilidad es de que se acerquen a la institución, también de 9 a 12.30, que es escrito en la calle Sarmiento, 958, primer piso, Galería Mercurio. Liliana, te consulto, dijiste dos edades, los 40 y los 35. ¿Es la edad que corresponde comenzar a hacer análisis o es necesario empezar a hacerlo antes? No, no. A partir recién de los 40 años de edad, una mujer necesita realizarse una escenografía. Dije que si una mujer tuviera antecedentes familiares con cáncer, por ejemplo, si su madre, hija, prima, cercanos, tuvieran, ella a lo mejor, según criterio de su médico, podrían realizarlo a partir de los 35 años. A partir de los 40 años, no antes. Es lo que, sí, decime. No, justamente estábamos hablando por un tema específico de un artista que estábamos escuchando de fondo, que esta persona se realizó un examen previo, en donde salió bien todo, y se quedó con la duda, se quedó con la duda, después en una ducha se tocó un poco y sintió unos bultos. Siempre es necesario volver a una segunda consulta, ¿no? Por supuesto, lo que es necesario, es muy importante, que a partir de los 20 años de edad, la mujer se palpe sus mamas, para conocer sus mamas. Porque, ¿qué puede ocurrir? Los síntomas pueden ser un bulto en la mama o en la axila, puede ser una rugosidad en el pezón, una escamación, dolor en la mama, un enrojecimiento en la piel. Son todos síntomas que debemos prestar atención, aunque no siempre son de cáncer. Por eso, igualmente, hay que consultar con un médico. Por eso es tan importante la escenografía a partir de los 40 años, porque detecta los tumores pequeñitos. Excelente, excelente. Bueno, quiero decirles también... Sí, sí, decime, decime. No, que también tenemos que tener en cuenta las mujeres de llevar una vida sana, una vida saludable. No fumar, no tomar en exceso alcohol, tomar sol en horarios convenientes, tener una dieta saludable, como comer muchas frutas puras, frutos secos, menor consumo de la carne, mayor de pescado, llevar a realizar una actividad física muy importante. Bueno, son todos consejos y tips, en realidad, que todo ser humano debería llevar y debería seguir para tener una vida activa y saludable, ¿verdad? Seguro. Y otra cosa importante, que según la Sociedad Argentina de Mastología, en nuestro país se detectan entre 15.000 y 20.000 casos de cáncer al año. O sea que se estima que una mujer, una de cada ocho mujeres, lo tendrán en algún momento a lo largo de su vida. Por eso es que es tan importante este estudio de la escenografía. Seguro. Y Ana, primero, ¿cuál es el consejo principal que me decías recién, alimentación, o por ahí, la primera persona, la primera paciente que te cae, ¿cuál es el consejo que le das principalmente? Y segundo, repetime el tema de dónde pueden inscribirse. Esto es con, después que me digas también si es con esas 200, se hace un análisis sobre esas inscripciones, o si las primeras 200 ocupan el lugar. No, no. Para pedir un turno para estas escenografías gratuitas, hay que llamar al 341-695-0253. Si no se pueden comunicar, porque es una sola línea de teléfono, les damos la posibilidad de que vayan al ALSEC, que queda en la calle Sarmiento, 958, primer piso, Galería Mercurio, y se anotan de 9 a 12.30. La otra es que la escenografía es a partir de los 40 años de edad. A no ser, vuelvo a repetir, que la persona, según criterio del médico, tenga antecedentes de cáncer. Si no, no. Y que la mujer lleve un tipo de vida saludable. Es muy importante cómo se alimenta, menos consumo de carne, más de pescado, lo que llamamos la dieta mediterránea. Y también es importante la palpación mensual de las mamas a partir de los 20 años después de la menstruación. Porque esto es todos los meses, ¿verdad? Una vez al mes. Por eso es tan importante la escenografía una vez al año. Se hace este estudio, nada más. Una vez al año. Bueno, y lo importante es que el cáncer de mamá tiene un 95% de los casos son curables. Siempre que se detecten a tiempo. Siempre que tengamos en cuenta la detección precoz. ¿Verdad? No es tirar, me duele, no sé yo, no voy al médico, estoy apurada, tengo trabajo. No, cuando hay una molestia, un dolor, una duda, hay que concurrir al médico, comentarle, en este caso al ginecólogo, comentarle lo que sucede y él dará los pasos a seguir, ¿verdad? Por eso es importantísimo esto que vamos a entregar. 200 escenografías gratuitas, ¿eh? Excelente. Para mujeres que no tengan cobertura social. Perfecto. Liliana, agradecerte el tiempo. Lo vamos a estar comunicando en nuestras redes sociales. Y bueno, felicitarlo por la campaña que hacen. Bueno, muchísimas gracias por haberme llamado. Pasaba Liliana de drogueta de LALSEC, presidenta de LALSEC, como dijimos, 3416-9502-53. Si no vas a Sarmiento 958, piso 1, Galería Mercurio, a partir de ayer, lo podés hacer de 9 a 12.30. Ahí te notás, 200 escenografías gratis. Gracias.